hola que tal aquí fue el more y hoy estamos otra vez más en human fall flat y vamos a hacer este segundo nivel se me ha quedado el brazo y ya ahora y vamos a ver este segundo nivel después de haber hecho la parte de los trenes así que tenemos una caja y esto es como que será un botón que abre la puerta así que vamos a poner la caja sobre el botón para que la puerta no se nos cierre vamos para atrás atrás para atrás para atrás para atrás ahí pues no ahí no a ver vuelca ahí perfecto y hubo vale tenemos un punto ahora tengo que coger esa otra caja de aquí ahí y traérmela para aquí oigo bueno más o menos lo que teníamos que hacer lo he hecho y ahora el botón está aquí perfecto yuju de nuevo que tenemos aquí vale una caja que tengo que llevar aquel botón y un elevador que tengo que subir subir y bajar así que voy a bajarlo se queda expulsado eso es bueno y me traigo la caja vale a ver coger la caja y lleva la palante con las dos manos se hacen mejor así vuelca perfecto yuju por tres vale a ver ahora tenemos 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 tengo que coger esa caja y ahí subirla por el elevador pasarla por este tren hasta traerla aquí verdad parece una vitrocerámica solo que se pone verde vale a ver entonces tengo que mover este tren y ahora esta caja esta caja esta caja me la traigo aquí y la subo aquí y la subo aquí y ahora me tengo que subir con ella claro min Timo concho vale a ver vale la caja la tengo ahora que poner La caja La caja Aquí Y ahora yo lo que tengo que hacer es mover el tren para el otro lado Hostia Pero a ver si me voy a dar el salto para llegar Lo voy a dejar un poco separado Vale, a ver El botón Si, soy un muñeco de nieve En una especie un poco extraña Pero si quieres ser mi amiguito Podemos ser amiguitos Vale, a ver Tranquilo A ver, a ver, a ver ¡Ariba! Sube No No Tienes que subir Me voy a mover un poco más para acá Ahí Se supongo que cuando salte Lo Con el golpe lo haré bajar O sea, lo moveré yo Entonces me voy a acercar un poco más ¿Sabéis? Porque luego cuando me golpeé Se va a ir hacia allá Entonces ahora me vuelvo a subir Le doy al botón Vale, a ver Una, dos y tres Vamos, sube Bien Oh, un tutorial Vale, vale A ver Tiri, 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 tiri Vamos Ahí va, que he hecho No Lo he tirado Me cago en su puta madre Puedes empujar objetos con los pies Camina sobre la plataforma Mientras sujetas un muro Camina por la plataforma Mientras sujetas No sé Voy a remendar Mi error A ver Ahora me Vamos Hostia Ay No me quiero pillar Y ahora la caza otra vez Estás molestando Ah Que puedo mover el carreto así No Es lo que me estaba diciendo Claro Si es más fácil Joder A ver si esta vez no la tiro Así Con cuidado Con cuidado En la esquina Por favor Perfecto Yuhu Por cuatro Bueno Si ahora tengo que bajar esto Espérate Las instrucciones Ya nos las sabemos Oye Pues no sé De yo Más torpe Ganado Por las instrucciones Tremendo Vámonos 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 Ahí va Bueno chavales Pues parece que Mira me despierto así Diciendo ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio es este? Uy Uy Bueno chavales Pues parece que hemos superado el nivel 2 Pero por qué te mueves solo Y ojo Te ha dado un mareo o algo Venga sube aquí Vamos a descansar un poco A ver Ahí Bueno chavales Pues eso Parece que hemos superado el nivel 2 Así que Mira que bien Mira que bien descanso Me merezco unas vacaciones Y hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Dadle like No olvidéis de comentar Que os ha parecido el vídeo Y si sois nuevos Pues suscribiros Que tendréis más vídeos de Humanfall Flat Y de otros juegos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós